Y la ciclovía dominical se constituye en el mejor pretexto para que niños, jóvenes y adultos practiquen las diferentes alternativas deportivas que bajo la batuta del Instituto Municipal Pasto Deporte concentran en la plaza del carnaval y en el recorrido habitual de la ciclovía cada fin de semana las estrategias deportivas. Agradezco a la Alcaldía de Pasto, al igual que a Pasto Deportes, la reapertura de la ciclovía, un espacio de esparcimiento para todos nosotros, ya que debido al confinamiento que nos ocasionó esta pandemia ya con nuestras familias estábamos en el estrés, encerrados en nuestras casas, en nuestros apartamentos ya eso genera un estrés para todos nosotros, pero al mismo tiempo pudimos vivir con nuestras familias, en familia. El ciclismo, el atletismo, el patinaje y la rumba deportiva se constituyen en las mejores actividades para la concentración de grandes y chicos en nuestra capital. Estoy en la ciclovía después de muchos meses de encierro en la calle. Estoy muy divertida, muy contenta de que se abran estos espacios recreativos, deportivos, porque nos ayudan a nuestro organismo, a nuestra mente. Muchas gracias a Pasto Deportes, muchas gracias a la Alcaldía por abrir estos espacios, por hacer esto una realidad. Los practicantes con mucho entusiasmo aprovechan las condiciones climáticas, todas las garantías de bioseguridad y la monitoría de los estrategas y técnicos del Ente Deportivo Municipal. Hace dos semanas que empecé otra vez a salir a la ciclovía y como vemos, lo cual va a ser mantenimiento de bicicletas, mantenimiento del cuerpo, volver a través a empezar después de esta larga cuarentena en donde prácticamente se afectó física y psicológicamente por este encierro, el estar quieto dentro de la casa, eso afecta también, eso afecta y eso afecta. Entonces ya con esta apertura de la ciclovía es prácticamente volver a empezar, volver a entrenar, volver a través a ver la luz del sol. El Instituto Municipal Pasto Deporte brinda todas las garantías para que con toda la seguridad, grandes y chicos puedan desplazarse y aprovechar al máximo las diferentes modalidades recreativas. Cada domingo el Ente Deportivo Municipal concentra a la ciudadanía de nuestra ciudad en el desarrollo de la ciclovía dominical.